¿Quiere el procesado hacer alguna declaración sobre los testimonios recibidos? Soy un hombre lleno de defectos. Lo que pasa es que, frente a la pureza y perfección de mi mujer, mis torpezas se agigantan. Pero no puedo ni ver la carne. Es animal podrido, como los que tú disecas. Pero yo que te hago para que me odies así. No olvides que el sufrimiento purifica y es la mejor manera de acercarse a Dios. Si es ironía, sepa usted que trabajo es también mi ministerio y bastante más difícil que el suyo. Pero quien lo duda, salvar el alma de un pecador debe ser mucho más complicado que disecar una iguana. Ahora bien, ¿por qué había yo de matarla? Lo que pasa es que me odia, que no me puede soportar. ¿Quién mata a una santa?